Más de 10 millones de pesos tendría que pagar el ayuntamiento de Centla, producto de los laudos que en su momento antiguos municipios dejaron como una pesada herencia y sobre todo como una lápida pesada para las finanzas públicas de este municipio, las cuales en su momento se tendrán que finiquitar en próximos días, comentó el presidente municipal Ramón Hernández Sánchez, quien dijo será el esfuerzo para evitar que haya más de este tipo de herencias que lesionen el horario público en próximas administraciones y además se tendría que negociar algunas para que así el recurso que se tiene para obras no se pueda debilitar aún más de lo que ya quedaría. Mira, ahí tenemos ya unos laudos que ya no tenemos por de hacer, estamos hablando de casi 17 millones de pesos que los tenemos en puerta, el viernes vienen a ese tipo ya a dar reinstalación y a que se les haga el pago, estamos viendo los recursos de dónde los podemos jalar, a ver si podemos pagarlos a través del fondo 4, ya son requerimientos de ley que no podemos eludir, que la anterior administración hizo caso omiso a un mandato de ley y se les hizo fácil trasladarnos para nosotros ese paquete. Yo no estoy diciendo que no le vamos a entrar, claro que le vamos a entrar, además a medida de las posibilidades de los recursos que tengamos en el municipio. ¡Nuestra! ¡Nuestra!